¿Qué es el sistema de subsidio? No existe en Bogotá, me parece más justo, y nos podría dar un mecanismo sobre el cual podemos actuar con más tranquilidad para movernos más rápidamente y más humanamente. Y es que al costarnos más mover el carro, dejamos de usarlo, voluntariamente. No es que vamos a quitarle el sueño de tener un carro a nadie, sino lo dejamos de usar voluntariamente. Si hay alternativas. Y entonces, ¿el pacto en qué consiste? En que la alternativa tiene que ser ofrecida por el distrito. Y esa alternativa no es un bus en donde la gente va como un racimo de bus, una lata de sardinas peor. No, esa alternativa es un transporte público cómodo. Si el del carro quiere ayudarnos a subsidiar esto, que es un transporte público cómodo, entonces la posibilidad de bajarse un carro dos días a la semana, tres días a la semana, nos reemplaza el pico y placa. Es mucho más fácil porque te subes en un tram que, entre otras cosas, no deja de ser un lujo subirse a un tram en Bogotá. Desde hace 50 años no lo tenemos. Y es uno de los métodos de transporte más cómodos que hoy existen en las grandes ciudades del mundo. Eso se demora, ¿no, alcalde? Bueno, tenemos dos criterios. El costo, nos hablan de 15 millones de kilómetros, 15 millones de dólares kilómetros. 15 millones de dólares. Hoy estamos haciendo en la 26, 40 millones de dólares kilómetros de Transmilenio. Primer punto de comparación. Y el segundo punto de comparación, mientras el Transmilenio usa el diésel, que hay que cambiarlo por vehículos más eléctricos. Es energía. Este es pura energía eléctrica que en Bogotá es agua. Es decir, es más barata. Y el tercer punto fundamental es que más pasajeros caben en el vehículo más cómodos. Es decir, podemos descolapsar por un buen tiempo ciertas rutas que hoy están prácticamente a reventar. Es decir, la gente puede ir más humanamente en el vehículo. Ah, pero entonces, por lo que usted acaba diciendo, alcalde, la idea suya de modificar o de reducir o de eliminar el pico y placando es inmediata. Es progresiva, lo dije desde un principio. ¿Y cómo arranca? Progresiva. ¿Pero cómo arranca? Con el sistema de cobros a vehículos particulares. Eso se llama zona de congestión. Y vamos a explicarlo claramente en qué consiste. Técnicamente hay que delimitarla, no vamos a hablar ahora de límites porque no me atrevo. Es la zona donde más se congestiona Bogotá. Bogotá tiene zonas que no se congestionan. No hay que aplicarle pico y placa hacia Bolívar, al occidente de Kennedy, etc. Es la zona que más se congestiona. Si vas a ir en un carro particular y decides entrar libremente, no hay pico. A la séptima, a la caraca. A la zona de congestión, pagas. Hay pico y placa. Pagas. Y no hay pico y placa. Solo que pagas. Pagas por congestionar. Eso se llama cobros por congestión. Ah, los peajes dentro de la ciudad. Sí, eso lo llama una zona de congestión dentro de la ciudad. Técnicamente limitada. Para el que va en el carro y entra ahí y decide entrar, paga. ¿Para dónde va esa plata? Para el subsidio del transporte público. Es decir, esto es lo que yo llamo el subsidio cruzado. Es lo que me permite volver cómodo el transporte público y no encarecer lo que sería terrible en la ciudad de Bogotá. Ese es el sistema que podría descongestionar relativamente la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿cuántos peajes empieza usted a meter para los vehículos particulares? En Londres, donde existe este sistema de zona de congestión, en la City. Creo que en Nueva York lo han implementado en Manhattan, pero de eso tengo que profundizarlo más. No es que es un peaje como los que nosotros vemos, sino que es una tarjeta. Hay un chip, cobra automáticamente basado. Si no quieres pagar tanto, pues deja tu vehículo y súbete en el transporte público. Y empiezas a ser subsidiado. Entonces, estimular el uso del transporte público y desestimular el vehículo particular es el juego que nos permitiría reducir el pico y plato, paulatinamente. Pero entonces, el sistema comienza el primero de enero. El primero de enero empezamos a implementar. ¿Y lo primero que hace es qué, alcalde, sobre ese tema? Convocar a la ciudadanía que nos expresemos. Es lo que yo llamo el presupuesto participativo. Vamos a hacer el plan participativo. Y va a haber un tema, entre los muchos de Bogotá, educación, salud, que son cruciales. Va a haber un tema que es movilidad. Y la propuesta que nosotros le haremos a la ciudadanía, para que quede escrito en ese plan, porque es el plan el que guía los presupuestos, toda la política tributaria, es que hagamos ese pacto por la movilidad. Que nos movamos, por razones ambientales, hacia rieles y electricidad, progresivamente, obviamente. Que nos movamos hacia un sistema de subsidio al transporte público, para hacerlo más cómodo. Y que la fuente de ese subsidio, sea el cobro por congestionar la ciudad. Entonces, primera decisión. Decisión. Ya no son propuestas de... De campaña. Primera decisión. ¿Se va a cobrar por el uso del vehículo privado en Bogotá, en las zonas de congestión? Exactamente. ¿Cuánto? Ese es el estudio de nos lo dirá. ¿Eso se va a cobrar decir? La cuantía suficiente que nos... Mira lo que tenemos que financiar. Parte de la malla vial, que hoy se subsidia con... Se trabaja con sobretasa, pero digamos, si queremos más malla vial recuperada, parte deberíamos destinar allí. Malla vial local. Para los vehículos, el subsidio, lo que valga. Pobres, tercera edad, estudiantes. Esos tres grupos poblacionales admiten un subsidio en el transporte público. Muy bien. Segundo, gran gasto. Tercer gran gasto, el vehículo lo dice, no es tanto de zona de congestión, es siquiera autorrutas. Se llaman autopistas expresas. Es un elemento que está propuesto para Bogotá, pero en las afueras de la ciudad. Yo quiero más bien en la zona de congestión, para ayudar a descongestionar. Pero no debe haber vías para el vehículo particular que no pague el vehículo particular.